Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va esa energía el día de hoy? Vamos a iniciar nuestra llamada de plan de 90 días. ¿Cómo va la energía? Escríbame ahí en el chat. Hola, hola. Eso, por mientras que nos vamos saludando, vaya enviando captura a los grupos de WhatsApp, vaya promoviendo en los grupos en los cuales usted esté, porque el día de hoy vamos a estar ahí entrenando en todo lo que tiene que ver con el área de Network Marketing. Así que se viene entretenido lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, por acá. Eso, Carito, saludos. Mari, saludos. Hola, hola. ¿De qué lugar están conectados? Irma, saludos. Fer y Lili, saludos. Sofí, eso. Kate, ¿se pronuncia así? Kate o Kate. Prefiero preguntar. Con toda la energía, eso, súper. Brian, a tope, Basti. Javi, hola, hola. De Frutillar, Pili, saludos. Punta Arenas, José. Qué rico, qué rico Punta Arenas. Maipú, saludos, Consu. Wow, veo hartos nombres nuevos por aquí. Algarrobo, Joaquín, cariños, por allá. Ecuador, Pablo, eso. Eso, eso. Curico. Wow, ya, se me perdieron muchos mensajes. Puente Alto. Genial, genial. Vamos a iniciar. Acabamos de finalizar tremenda capacitación con Steffi sobre redes sociales. ¿Quién estuvo conectado a esa capacitación? ¿Quién estuvo conectado allí? Eso, yo, yo, yo. Genial. Súper. Familia, súper, súper importante. Tener la agenda del sistema guardada, archivada en sus fotos. Allí, muy, muy, muy presente para que usted sepa las llamadas que se están dando. Y todos los días estamos teniendo estas llamadas de plan de 90 días por estos 90 días. Bueno, de lunes a sábado, ¿cierto? Por estos 90 días. Y es muy importante que usted las tenga como prioridad. Yo me he conectado a todas las que se han dado hasta el momento. No sé usted, pero yo voy por los 30.000 dólares mensuales. No sé por cuál resultado va usted, pero yo voy por los 30.000 dólares mensuales. Y sé que estar conectado al sistema es fundamental para alcanzar resultados. ¿Solamente estar conectado te va a dar resultados? No, pero sí que va a sumar y te va a tener un paso más cerca. Y un granito más va a sumar a tu proceso de alcanzar tus metas. Eso la tengo al fondo de WhatsApp. Genial, genial, súper. Entonces, les voy a compartir aquí pantalla. Oh, no me aparece. ¿Qué pasó aquí? Parece que no les voy a poder compartir pantalla. Qué raro. No puedo, lo que pasa es que este computador está recién formateado, entonces... No lo puedo convertir pantalla. Ya, pero no hay problema. Va a ser hablada solamente la capacitación del día de hoy. A ver. No, no, no. Cris me viene aquí a ayudar. No lo voy a... No le voy a compartir pantalla, pero la vamos a ir... Ah, ya. Súper. Mire, se dan cuenta, Cris siempre al servicio para poder apoyar. Que es lindo. Ah, viene de cerca esa recomendación. Pero me lo voy a enviar esta diapos a Cris. Estamos en vivo. Estamos en vivo, familia. Para que ustedes se vayan preparando cuando estén en Zoom y tengan ahí desafíos. Es normal. Es parte de la vida. Si esto me hubiese pasado hace unos años atrás, yo como que... ¡Qué amo! Pero es normal. Ya. Ahí, Christopher Delgado, si le puedes dar con anfitrión a Cris. A Christopher Olave. Porfa. Ya. Entonces, lo que les voy a hablar el día de hoy, viene enfocado netamente a lo que tiene que ver con redes de mercadeo. ¿Ya? En esta industria que nosotros desarrollamos y por la cual estamos haciendo este plan de 90 días, es una industria en la que cuando yo inicié no entendía mucho cómo funcionaba, cómo era eso de ser un intermediario entre una empresa o un servicio y un cliente final y los beneficios que tiene. Y era como todo un mundo nuevo y era súper extraño porque uno viene acostumbrado a un mundo tradicional, ¿cierto? En la que toda la vida nos educaron para intercambiar tiempo por dinero. En la que si yo voy a un empleo, intercambio tiempo por dinero o a lo más, me coloco con un emprendimiento, intercambio tiempo por dinero. Entonces, entender que acá uno podía construir un sistema en el que te puedes apalancar. Y ya, escuché la palabra sistema y apalancar y yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo funciona eso de que va a llegar un momento en el que yo voy a poder generar ingresos residuales? Es decir, que no dependan de mi tiempo, de mi esfuerzo. Era como, guau, realmente eso existe. Que a través de un sistema de muchas personas, ¿cierto? Haciendo muy poquito, que es lo que siempre mencionamos. Yo puedo generar un estilo de vida que es totalmente diferente. Y fue paso a paso, paso a paso. Por eso es tan importante que usted se conecte a esta llamada, porque le va a dar un mayor entendimiento, le va a dar una mayor expansión en cuanto a lo que implica la industria de redes de mercadeo. Y que si usted se lo toma de una manera profesional, usted puede llegar a vivir 100% de esto. Si usted desarrolla y aplica las herramientas que le vamos a estar enseñando acá, usted puede llegar a vivir 100% de esto, como lo hemos hecho con Cris. Nosotros con Cris llevamos ya varios años en esta industria. Venimos de ser estudiantes de psicología, o sea, nada que ver con redes de mercadeo. Pero decidimos transformarnos en este proceso y desarrollar habilidades que no teníamos y que no conocíamos. Entonces, si ha sido posible para nosotros que venimos de un contexto súper bajo, familia. O sea, no venimos de que nuestros padres eran, no sé, los gerentes de tal compañía y ganaban mucho dinero. No, nada relacionado con eso. O sea, venimos de familia que vivían en la ruralidad de acá de Chillán. Los papás de Cris son emprendedores tradicionales, tienen un pequeño negocio de abarrote. Mis papás eran agricultores, viví toda la vida en el campo. Entonces, no importa la situación en la cual tú estés actualmente, no importa las muchas o pocas habilidades que tú tengas el día de hoy, porque acá hay una oportunidad que no discrimina en tu condición física, en tu condición sexual, en tu condición económica, en tu condición laboral. O sea, nada de eso le importa a las redes de mercadeo. Y por eso lo hace una oportunidad tan rica y tan nutritiva. Y por eso tantos millones de personas a nivel global toman esta oportunidad en diferentes empresas, porque ven acá una opción de sacar adelante a su familia y sacarse adelante a sí mismos. Y sobre todo yo digo que esta es una tremenda oportunidad para las mujeres, porque acá tú no vas a ver diferencias de género. O sea, por un mismo trabajo tú vas a ganar lo que el plan de compensación dice. A diferencia de una empresa tradicional en la que van a ver allí matices, ¿cierto? Y que muchas veces por una misma labor, por el hecho de ser mujeres, van a ganar menos. Que lo vi muy de cerca cuando estuve trabajando como psicóloga laboral. Era un tema en la empresa, precisamente ese tema de género. Y acá algo genial es que no se da eso. Porque por un trabajo te pagan el plan de compensación, que es igual para todos. Y lo puedes hacer con tus hijos y eso pasa a ser inspiración más que que le moleste a alguien, ¿te fijas? Entonces es una tremenda oportunidad que nos permite compatibilizar cualquier actividad que estemos realizando el día de hoy. Ahí sí me pasa con la siguiente. Pero, pero familia, hay ciertos miedos que aparecen cuando iniciamos en esta industria. Hay ciertos miedos que van a aparecer o probablemente no, pero desde la experiencia y desde lo que yo he visto van a aparecer, y si no los trabajamos, pueden limitar. Si no trabajamos esos miedos, pueden limitar tu crecimiento. Si no trabajamos esos temores, pueden limitar todo tu potencial. Y me gustaría saber, de estas 92 personas que están acá el día de hoy, ¿cuánto tiempo llevan? A ver, escríbanme ahí en el chat, ¿cuánto tiempo están acá dentro del equipo? ¿Nueve meses, cuatro meses, dos años? Eso, Tami, tremenda, nuestra gente 10K conectada. ¿Cuatro meses, tres meses, nueve meses? Súper, perfecto. Felicidades, felicidades a todas las personas que llevan desde un día hasta dos años que veo ahí que ha sido como lo máximo. Súper, perfecto. Felicidades, felicidades porque eres de un porcentaje súper bajo que se mantiene haciendo algo y no desiste a la primera, sino que has seguido adelante por varios meses y eso es muy positivo y tienes que felicitarte allí. Súper, súper. Y aprovecho de decirte que vengo del futuro, vengo del futuro y llevas poquito tiempo. Y ¿sabes qué? Aprovechalo y disfrútalo. Porque llevas poquito tiempo pero tú vas a alcanzar resultados más rápido que los que alcanzamos nosotros. Porque ya hay un sistema que está creado. Y te invito a que enfrentes ciertos temores que pudieran aparecer. Por ejemplo, me estoy preparando, voy a iniciar cuando tenga resultados. ¿Cuántas veces hemos escuchado? O quizás tú mismo has dicho, no, todavía no voy a hacer la parte de ser embajador porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, me estoy nutriendo de mucha información, estoy trabajando en mis cuentas de trading, estoy trabajando en mi tienda online. Y cuando tenga ventas, cuando las inversiones vayan bien, recién ahí voy a aprovechar de iniciar con el área de ser embajador. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero ¿sabes qué? Lo que está pasando allí es que hay miedo. Estás teniendo miedo de dar el paso, de tomar otra fuente de ingresos que es la de ser embajador. Y aquí es cuando tenemos que quitarnos los miedos, los paradigmas, la venda de los ojos, salir del clóset, como le digo yo a las personas muchas veces que están iniciando. Tienes que salir del clóset y contarle al mundo lo que estás haciendo. Porque es algo totalmente fidedigno, legal, transparente, totalmente sincero cuando hacemos esta industria. Y es algo totalmente positivo para tu vida y para tu crecimiento. Entonces, si estás diciendo, no, es que cuando los astros se alineen, los planetas giren su órbita, voy a hacer network marketing, probablemente lo que hay allí es miedo. Más que una razón de por qué no lo estás haciendo. Y nuestra mente se compra las excusas que nosotros damos. No, es que cuando esté preparada lo voy a hacer. Tiene lógica, ¿cierto? No, es que cuando tenga resultado lo voy a hacer. Tiene lógica, ¿verdad? Si lo vemos así. Pero sabes que lo que hay allí es miedo. Entonces, lo que te va a dar las habilidades, te las va a ir dando la experiencia. Cuando tú sientes que no quieres dar el paso porque te da el temor, lo que tienes que hacer es dar el paso porque precisamente esa práctica y esa experiencia es lo que te va a ir dando las habilidades que te van a servir para esta industria. Es que cuando yo sepa cómo invitar así a la perfección, lo voy a hacer. Es que te puedes leer un libro completo de cómo nadar, pero si no te lanzas a la piscina no vas a nadar. Y sabes que esto me costó harto tiempo entenderlo. Yo fui de esas personas que se tomó mucho tiempo en atreverse a invitar, en atreverse a publicar en redes sociales de que estaba haciendo esta industria, en atreverse a decir, oye, tengo una oportunidad, quieres ser parte de esto, en dar ese paso de contarlo. A mí me tomó mucho tiempo. Y sabes que te lo cuento para que a ti no te pase lo mismo, porque es tiempo que puedes estar aprovechando en tu crecimiento y es tiempo que puedes estar aprovechando en alcanzar resultados. Voy a mover por acá. Cualquier duda que vayan teniendo me la van dejando ahí en el chat. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empieza ahora y emprende acción. Empieza ahora y aprende en la acción. La acción es lo que te va a dar el contrarrestar cualquier temor que tú tengas el día de hoy. Es que no sé hacerlo, es que no me sale tan bien, es que no tengo experiencia, es que no tengo resultados, etc. Ahora, cuando tú sientes que te faltan resultados para adquirir seguridad y mostrarle a las demás personas que acá hay una oportunidad, lo que tienes que hacer allí es apalancarte, o sea, aprovecharte de los resultados de otras personas. Esta industria se trata mucho de utilizar los resultados de otras personas, porque es un trabajo en equipo. Entonces, si tú no estás teniendo resultados en trading, no estás teniendo resultados en e-commerce o en network marketing, utiliza los resultados de otras personas. Puedes decir, yo llevo, no sé, un mes, quizás no tengo resultados, pero sí estoy trabajando con personas que los tienen. Y ellas me están enseñando cómo yo también puedo alcanzar resultados. Y eso te va a dar tranquilidad. Lo que nosotros hacíamos en un inicio cuando no teníamos resultados era apalancarnos de los resultados de Daniel Cueva, era utilizar los resultados como ejemplo de Jean-Pierre, era utilizar los resultados de Jean-Victor. Mientras nosotros estábamos construyendo a los propios, y eso nos daba seguridad. O sea, que en un año, diez meses, puedo ser un gran líder. Claro que sí, si te lo propone, incluso puede ser antes. Gracias, salí ayer del clóset, haré todo lo que está a mi alcance. ¡Eso! ¡Aplausos para Tamara Palacios! Hay aplausos para ella, felicidades, Tami. Genial, súper. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Felicidades, felicidades, qué rico. Entonces, siguiente miedo. Miedo a la crítica. Miedo a la crítica. Es uno de los grandes temores de esta industria, de no, no voy a iniciar porque quiero resultados, porque quiero aprender, etc. Pero muchas veces lo que está de fondo es, y si me expongo y me rechazan, y si me expongo y se burlan de mí, y si me expongo y me dicen que eso no resulta, que es una estafa, que mi abuelita lo hizo, que el amigo de mi tía lo hizo y no le resultó, que yo lo intenté hace un tiempo y eso no resulta. Y si me dicen todo eso, ¿qué hago? Y eso muchas veces hace que conectemos con ese miedo a la crítica, y hace que no demos el paso de atrevernos a hacer el área de network marketing. De hecho, familia, todo en la vida tiene sus pros y sus contras, por decirlo de alguna manera. Esta industria para mí es prácticamente perfecta, porque nos da muchos beneficios. Pero si hay algo que tú tienes que dar a cambio de obtener grandes resultados acá, es lo que dice Eric Warren en el libro GoPro, que tiene que ver con que vas a perder por un tiempo la estima social. O sea que probablemente la gente se va a burlar de ti, te va a ver con cara de mira lo que está haciendo ese negocio, te va a dar comentarios malintencionados, porque hay tantas cosas positivas dentro de esta industria que hay algo que dar a cambio, y eso tiene que ver con fortalecer nuestro carácter. ¿Y cómo fortalecemos nuestro carácter? Precisamente con eso, con soportar muchas veces y desarrollar inteligencia emocional. Cuando personas allá afuera y muchas veces que queremos no nos apoyan y todo lo contrario, nos echan para abajo. Recuerdo mucho cuando estábamos en nuestro peor momento económico con Cris y yo iba a trabajar, porque con Cris hicimos un plan en el que yo me iba a poner a trabajar. Esto fue... Nosotros llevábamos varios años de haciendo esta industria y puedes sacar un poquito la pantalla, amor. Llevábamos varios años haciendo esta industria de network marketing y llegó un momento en el que estábamos tan mal económicamente porque antes no trabajábamos como lo hacemos ahora, familia. Por eso te invito a que valores lo que tiene ahora, el sistema que tiene, los líderes que tiene, porque antes hacíamos esto así de manera amateu. No leíamos, no había un sistema, no habían reuniones, no nos conectábamos, a llamadas como esta, por ejemplo, porque estábamos en ese proceso de aprender y como que nadie nos decía cómo hacerlo. Estábamos solo acá en Chile, entonces llegó un momento en que tomamos no muy buenas decisiones, en que nos relacionamos con personas que no nos llevaron por un buen camino, pero fueron decisiones nuestras y allí entendimos el poder también de nuestro contexto, del círculo íntimo con el que nos rodeamos y estábamos tan mal que llegó un momento en que le dije a Cris, imagínense, ustedes vienen educándose con esto, capacitándose, entendiendo que quieren vivir de esto, la libertad, los ingresos residuales, pero están mal económicamente y más allá de estar mal, o sea, estábamos por el suelo, así, ya, mal, 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 estábamos más que tocando fondo, ya habíamos llegado, ya habíamos acabado un hoyito y nos habíamos metido dentro del hoyito, como que así de mal estábamos. Y estábamos tan así que yo no veía salida y seguíamos dándole, yo no veía, y llegó un momento en que a mí me ofrecieron un trabajo y yo le dije a Cris, ni siquiera fue como una conversación, yo le dije, yo voy a tomar ese empleo, vamos a utilizar ese ingreso para hacer crecer nuestro negocio y tú te vas a enfocar en lo que tiene que ver con la red y todo ese sueldo, todo ese ingreso lo vamos a llevar a hacer crecer nuestro negocio y cuando en Network Marketing ya tengamos un ingreso igual o superior a lo que yo gane en ese trabajo, yo voy a renunciar. Vale amor, trato hecho, va acá, trato hecho. Cada uno en veredas totalmente diferentes pero yendo hacia un mismo objetivo que era vivir en libertad, en un futuro tener un hijo, pasar tiempo completo junto a él, eso era un sueño en ese momento. Y así fue como me metí a trabajar a la Universidad del Bio Bio como psicóloga organizacional, me metí en el sistema familia pero completamente, o sea, nada de media jornada, no, completamente. Con contratos y en el sistema, cuadrante de empleado. Y desde el primer día que yo empecé a trabajar ahí yo no quería estar, desde el primer día que yo ingresé a trabajar yo decía ya, ¿cuándo vamos a llegar al resultado para yo renunciar? O sea, yo ya quiero irme. Y cada día que yo iba a hacer trabajo era un una, un pesar, era un no quiero, no me gusta porque yo ya conocía otra forma de vivir. Cuando tú conoces que hay otra realidad, cuando tú, por ejemplo, ahora que fuiste al bootcamp o en los eventos o en esta llamada conoces que hay personas que están viviendo de esto y que ganan 10.000 dólares, 30.000 dólares, tú ya conoces otra realidad. La semillita ya se sembró en tu interior, tú ya sabes, no puedes taparte los ojos. Yo sabía eso y estaba metida en el sistema. Pero, ¿sabes qué? Teníamos un acuerdo, teníamos un objetivo en común junto con Chris, los dos seguimos trabajando, la meta era un año, pasó un año, un año y medio, casi a los dos años recién, cumplimos ese objetivo de estar ganando más de lo que yo ganaba en el empleo y allí fue cuando yo renuncié y los dos, junto con Chris, luego continuamos trabajando en esta industria. Pero, ¿sabes qué? Tuvimos que dar algo a cambio, tuvimos que tener claro lo que queríamos en nuestra vida, por eso es tan importante que sepas lo que quieres para que las críticas que hayan afuera no te nublen tu visión, no te nublen tu camino. Cuando tienes claros tus objetivos, las decisiones se vuelven fáciles. ¿Tú crees que renunciar a la U fue algo que yo dije no, estaría haciendo mal? No. Porque las decisiones, o sea, porque los objetivos estaban claros, que era vivir el libertad y un empleo ¿me daba libertad? No. Mes a mes, el sueldo que yo recibía lo reinvertíamos completamente en nuestro negocio. Por eso cuando hay gente que dice no, es que yo no quiero invertir, es que hay que pagar, es que hay que ir a un evento, es que hay que comprar libros, es que esto, lo otro. Sí, porque eso es lo que tú estás inyectándole a la vida para que la vida te lo regrese de vuelta. Yo ganaba en ese entonces como cerca de 800 mil pesos que si lo vemos sueldo de psicólogo, cualquiera de mis compañeros de la universidad hubiese estado fascinado, fascinado de tener un trabajo así con prestaciones, trabajando de lunes a viernes, con un sueldo por solo que gana un psicólogo en promedio, te daban bonos por todo, por Navidad, por Año Nuevo, por el día, por todos los días que vieran en el año te daban bonos. Entonces, era un muy buen trabajo si lo vemos en el cuadrante empleado, pero no era lo que yo quería. Y todo mi sueldo de 800 mil pesos se iba a reinvertir para que el Cris viajara, para comprar libros, para comprar cursos, para estar activos en nuestra membresía mensualmente, todo. O sea, ese dinero pasaba por mi cuenta. ¿Cómo te sentirías tú si eso pasara en tu vida? ¿Cuánto tiempo estarías aguantando eso? ¿Cuánto tiempo lo podrías aguantar? Y te puedo asegurar que no todos están dispuestos a hacer ese tipo de sacrificio. Por eso que no todas las personas tienen libertad de tiempo y de dinero. Porque tenemos que estar dispuestos a hacer ese tipo de intercambios con la vida, con el universo, para luego recibir lo que andamos buscando. Allí, no nos enfocamos en el miedo a la crítica. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque cuando Cris estaba en casa en esos momentos, porque no había equipo, o sea, no había equipo, y Cris lo pasaba todo el día en la casa, en depresión, sentada en una silla que no era de estas de escritorio, era una silla plegable, en un escritorio con un computador viejísimo que se demoraba mil años en encender, solo, venía mi suegra y le decía, la Dani anda trabajando y tú estás aquí haciendo nada, búscate un trabajo. Luego de que ya no podían contraer, búscate un trabajo, te tengo un trabajo listo, le decían a Cris, te tienes que ir a presentar aquí, el hermano le buscaba trabajo, anda a presentarte aquí, porque ellos no concebían que yo fuera a trabajar todos los días, me levantaba a las seis de la mañana, llegar a la tarde, a las seis de la tarde, y Cris en la casa, a la vista de ellos, haciendo nada. Luego, cuando ya no podían con Cris, buscaban la entrada conmigo, pero Cris, ¿qué está haciendo en la casa? Que vaya al trabajo y que está listo, pero ¿por qué está ahí? Si mientras está trabajando puede estar emprendiendo, pero era porque ellos no creían, y eso eran crítica, eran crítica, y era como, ay, ¿cómo respondo? Porque tampoco era como estar en malas con ellos, ellos no ayudaban, no daban comida, no ayudaban en el día a día, entonces era mucho trabajo y desarrollo de inteligencia emocional, por eso si el día de hoy te estás enfrentando a crítica, te estás enfrentando a desafío económico, se puede, son pruebas que la vida te está colocando para evaluar qué tanto tú quieres esto, y ¿sabes qué? Nosotros lo queríamos, porque seguimos adelante, seguimos trabajando, independiente de que Cris estuviera full en casa haciendo negocio y yo full en el trabajo, estábamos por un objetivo en común y mantuvimos la claridad en el tiempo, ¿no? Por eso, si tú el día de hoy estás trabajando, estás estudiando, puedes mantener la claridad en el tiempo, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente que se pierde en el sistema? Se pierde en un empleo, se pierde con la ilusión de un sueldo cada mes, pero eso no te da seguridad, es una ilusión solamente, entonces, que la crítica te dé ese impulso para continuar y para demostrarle a esas personas que sí se puede, ahí se me pueden colocar la diapos de nuevo, por favor. Entonces, si no quieres que te critiquen, no hagas nada, si no quieres que no te critiquen, no hagas nada, no vivan, no respiren, no emprendan, no trabajen, porque la gente te va a criticar porque sí, porque no, por si acaso y por cualquier cosa, entonces, como que hazte amigo de esa parte, la crítica es parte del éxito, y cuando te digan eso no funciona, tú pregúntales de vuelta, si esto no funciona, entonces, ¿qué es lo que funciona el día de hoy en la sociedad en la cual estamos viviendo? Y la gente no va a saber qué responderte, porque todos saben cómo está la economía, todos saben cómo estamos socialmente, cómo la inflación está haciendo estrago en las familias de muchas personas, yo lo escucho, nosotros con Cris estamos súper desconectados de lo que es noticia y como esa noticia amarillita, cierto, que dan en la televisión, pero lo escuchamos por voz de nuestros familiares como, oye, las cosas están súper costosas, y yo les digo, sí, y va a seguir subiendo, y me dicen, pero cómo va a seguir subiendo si ya está súper caro, yo digo, es que va a ser así, o de cómo está funcionando el sistema, y lo sabemos por nuestros familiares de cómo es, pero nosotros estamos enfocados en crecer acá, y cuando alguien te diga que eso no funciona, tú dile, si esto no funciona, entonces dime tú qué es lo que sí está funcionando el día de hoy en la sociedad en la cual estamos viviendo, y la gente no va a saber qué decirte, porque nada está funcionando, un empleo no te está funcionando, tener un autoempleo tampoco, lo vimos con la pandemia, alto ingreso, alto nivel de tiempo, para qué, y si hay una pandemia, todos se fueron a quiebra, entonces confía en el proceso que tú estás viviendo actualmente, porque es cosa de tiempo, es cosa de tiempo y de enfoque, vamos con la siguiente, a ver qué me escriben por acá, que yo me entusiasmo, como que me apasiona, las críticas de las familias son, juro que necesitaba tanto esta capacitación tuya Dani, gracias Marce, es que por eso yo le dije, vengo del futuro, juro que las críticas de las familias son las que duelen, claro, porque son las personas que están más cerca tuyo, y sabes qué, no lo veas como algo negativo, velo como que, tu familia más cercana te quiere, te ama, y como para ello es algo muy nuevo, quieren protegerte, y lo hacen desde el amor, desde lo que ellos conocen, entonces velo desde ese punto de vista, no como algo, como algo negativo, ahora, uno siente también cuando es así, o cuando es con mala intención, porque también hay otro porcentaje, cierto, de familia y amigos, que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos, y cuando te ven que sobresales mucho, estás haciendo algo muy diferente, es como que los estuvieras opacando, entonces ahí tú tienes que analizar y observar, en las mañanas escuchaba un audio de Bobadilla que explicaba la ley espiritual de lo que debemos estar dispuestos a entregar y ejecutar para luego recibirnos de nada, que es importante vivir el proceso, sí, esto te hace fuerte a lo largo del tiempo y sobrepasas cualquier obstáculo, sí, así es, feña, totalmente. es bueno alejarse de esas personas que dicen que está todo caro, es que depende, depende, por ejemplo, va a depender de cómo sean, por ejemplo, yo lo escucho de mi hermana, mi hermana para mí, es mi mejor amiga, es mi mamá prácticamente, y ella no lo dice con la intención de, como de esas críticas negativas, pesadas, sino que es como de preocupación, hoy está todo caro, yo le digo, sí, va a seguir subiendo, por eso es que nosotros hacemos esto, por eso es que tú está bien que sigas trabajando en el área de negocios, y ahí le muestro, ¿te fijas? Pero si hay personas que solo se quejan, se quejan, se quejan, y no ven oportunidad y no hacen nada, ahí tú tienes que tomar las decisiones, yo, o sea, no te voy a decir si te tienes que alejar o no, yo creo que uno lo siente que es lo mejor para su corazoncito y su alma. Exacto, cuando te ven segura ya no encuentran por dónde entrar, ¿nos pasó? O sea, cuando ya no podían entrar con Cris, buscaron conmigo, cuando ya no podían conmigo, ya estábamos teniendo más resultados. Nada, ni siempre hice lo que necesito escuchar, gracias. Sí, es que cuando uno habla del corazón, yo creo que conecto. Ya, súper. Entonces, vamos con esta, que dice, miedo a perder el estatus, otro miedo con el cual te vas a enfrentar al hacer esta industria, miedo a perder el estatus, eso lo hemos visto mucho, para muchos, hacer network marketing es la última opción por temor al que dirán, ¿ya? Deja de lado el ego profesional. Vemos mucha gente que ingresa al equipo y que ha ingresado al equipo durante todos estos años que nosotros hemos estado en esta industria y la última opción es como network marketing, así como que, como que lo miran así como del hombro para abajo, como, como es poco menos que, no sé, como si fuera algo de menos valor o algo que te quitara estatus, poder, como que esa es la sensación de mucha gente al inicio, por eso es que lo dejan para el final y empiezan a probar con trading, empiezan a probar con e-commerce, pero lo que, finalmente, se dan la vuelta larga porque terminan dándose cuenta que, y como lo dice Daniel Cueva, son carreras para multiplicar, pero si tú quieres generar ingreso, enfócate en network marketing, mientras, paralelamente, estás estudiando y lo que vas generando en network marketing lo puedes ir multiplicando en tu tienda virtual, en tus inversiones, que sería lo más inteligente. Entonces, deja de lado el ego profesional, veo mucha gente que tiene una profesión porque socialmente todavía, yo diría que estamos en esa transición de ver a las profesiones como una herramienta, pero no como el fin de la vida, como se veía antes, en la época de nuestros padres, en las que, poco menos que si tenía una profesión, ya lo hiciste, ya llegaste, ya alcanzaste el éxito, el resultado, entonces el ego, por las nubes. Y cuando entran a esta industria, entran en cero, entran sabiendo nada, y tienen que dejarse guiar por otras personas, ¿cierto? que muchas veces son más jóvenes que ellos, y allí es cuando viene el ego, es como este niño, esta niña, que tiene mucha menos edad que yo, está ganando más que yo y me está enseñando a mí. Entonces ahí, o eres humilde en aprender, o el ego te gana y terminas desistiendo porque no lo puedes soportar. Entonces, esto tiene que ver con entender que estamos en otra era, que las carreras tradicionales ya están quedando obsoletas, y bueno, y aquí nuevamente le hablo de mi hermana porque con ella siempre conversamos, tengo un sobrino que tiene 18 años, y está en esa etapa en la de qué va a hacer con su vida. Bueno, y yo doy mi opinión, pero también hasta por ahí porque también tiene sus padres y ellos son libres de conversarlo en familia, pero en el fondo con Cris siempre estamos ahí dejando semillitas en el Felipe, en mi sobrino, siempre estamos dejando semillitas que sabemos que en algún momento van a germinar, le pasamos libros, le pasamos audios, le invitamos a nuestra casa, y sabemos que eso va a dar resultado en algún momento, y lo que yo intento transmitirle a ella es que sí, si quiere estudiar una carrera, genial, porque va a ser una herramienta que la va a poder utilizar si él quiere crear algo o inventar algo que le sirva esa carrera, ¿cierto? Pero que no piense que se va a quedar con eso para el resto de la vida, y es lo que le digo a él también, le digo, Pipe, o sea, está bien, si tú quieres estudiar una carrera porque te gusta, genial, tienes toda la libertad de hacerlo porque tú lo estás decidiendo, pero si te quieres dedicar toda la vida a eso y no hay un trabajo, si quieres buscar trabajo, tú puedes mezclar eso con algo que puedas crear que no exista, entonces él me escucha y como que le quiero mostrar que hay otras formas de hacerlo, que no porque los papás le digan que tiene que estudiar una carrera para que se dedique a eso, es lo que tiene que hacer, sino que ya, si probablemente le va a dar gusto a los papás y va a estudiar la carrera, que sea porque él quiere y porque puede crear algo diferente a futuro y que eso va a ser una herramienta y que puede hacer otras cosas y yo le digo, mira, nosotros somos psicólogos pero no trabajamos como psicólogos en un empleo, en una empresa, sino que esto nos sirvió también para mezclarlo con otras cosas, así como hay otras personas que son ingenieros y lo mezclan con esto y crean algo nuevo, entonces es dar una mirada totalmente diferente al mundo en el cual estamos viviendo y ver que el network marketing es una oportunidad que tú puedes tomar como primera opción, o sea, piensa, en un inicio probablemente te sientas como yo no sé nada, network marketing, última opción, pero cuando estás ganando 10.000, 30.000 dólares mensuales, se cambian los papeles y tu estatus crece mucho más, no es que pierdas el estatus como al inicio, sino que aumentas el estatus, ¿por qué? Porque tienes un mejor auto, vives en un mejor lugar, te compras mejores cosas, tienes más dinero en tus cuentas, si alguien de tu familia está necesitada, tú le dices yo te paso, puedes invitar a tu familia a los viajes y eso hace que tu estatus se eleve en tu círculo cierto social con tu familia y también en redes sociales. Mira, te voy a contar un ejemplo con respecto a eso, amor, ahí si me puedes sacar la pantalla, te voy a contar un ejemplo con respecto a eso, yo siempre cito a la familia de Cris porque la familia de Cris es muy especial y siempre nos pasa un caso, estábamos en una reunión familiar y estaba una tía de Cris, la tía Yuka, que es esa tía que siempre te dice cosas y nosotros en esa reunión familiar que era en un, no era canchillán, era alrededores, llegamos en bus y la tía dice ¿y ustedes en qué vinieron? ¿en auto? Y nosotros le dijimos no, en bus. Ah, andan a pies como los pobres, dijo ella y eso fue como con Cris los dos yo creo que nos dolió así como más que la oración en sí como la intención así como de verte en menos te fija y no le dijimos nada, nosotros ya veníamos trabajando esto de no discutir con la gente ni nada, etcétera. Y ¿sabes qué? El tiempo ordena todo, el tiempo ordena todo, familia, todo se pone en su lugar con el tiempo, tú tienes que seguir enfocado en tu crecer, en tu mejorar, en tu ser mejor persona. Cuando fuimos a Perú, no fue en Perú, no, cuando nos compramos el auto, cuando nos ganamos el bono auto y nos compramos el BMW, Cris le mandó una foto a su mamá, le mandó un video y le dijo que no habíamos comprado ese auto, que no habíamos ganado ese auto y justo la mamá estaba con esa tía y le dimos, yo obviamente, mi suegra se la mandó, mira, el Cris con las danas tiene un nuevo auto. Yo me quiero imaginar cómo fue la cara de esa tía, obviamente se puso feliz y todo, pero allí te das cuenta cómo la vida ordena todo y cómo la vida se encarga de colocar a cada persona en su lugar, con las cosas que dice y que muchas veces tú simplemente tienes que enfocarte en tu crecer, en tu accionar, porque la vida va ordenando perfectamente todo y así, hay muchos otros ejemplos, pero ese ejemplo siempre lo decimos porque fue como muy gráfico. Amor, ahí si me puedes colocar la diapo, por fin, comida familiar, sí. No, y espérense cuando venga el bono departamento. No, y cuando fuimos a, bueno, y la otra fue cuando fuimos a Cusco y llevamos a mi suegra con todos los gastos pagados en el mejor hotel, anduvimos a Machu Picchu y mi suegra le mandaba, porque ella está en el grupo familiar en donde están todos los tíos y los hermanos y todo el tema y ella mandaba fotos. No, Christopher y la Dani me pagaron el viaje, ando con Chris y Dani y todo el tema. O sea, te das cuenta al final tú tienes que seguir enfocado en tus metas. Todos tenemos una tía como ella. ¿Qué dice? Y no les da ganas de hacer redes meramente con sus resultados. ¿A quién? Todo se va alineando. Exacto. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva que dice La siguiente diapositiva ¿Dónde se quedó mi ayudante? No lo vamos a contratar a la ayudante. ¿Por qué resulta más fácil recomendar una serie en Netflix que su empresa de redes de mercadeo? ¿Ha sentido esto alguna vez? No me respondo en el chat. Respóndase usted para sus adentros. ¿Por qué de repente resulta oye, no sé qué estoy haciendo aquí? Ahí sí. ¿Qué resulta más fácil de repente o está esa sensación de me resulta más fácil recomendar lo que yo me compré, lo que yo estoy viendo, la serie, etcétera? ¿Y por qué no me llega gente? ¿Por qué la gente no conecta o no me pregunta o no tengo para presentar o no tengo para hacer seguimiento, etcétera? porque cuando tú estás hablando de cuando tú estás hablando de 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 cosas que tú usas en el día a día lo haces de una manera natural ya que no tienes ningún interés de por medio. cuando tú recomiendas una película tú quieres que la persona la vea y porque a ti te gustó y te pareció interesante y fascinante y tú quieres que la vea. Entonces, a mí me preguntan por una película y yo les voy a recomendar Harry Potter. ¿Por qué? Porque a mí me encanta y yo se las voy a recomendar así como sí, vela, porque es muy buena y te va a entretener y etcétera. Lo hago de manera natural pero no hay un interés de por medio. Yo no voy a recibir nada a cambio. En cambio, muchas veces tenemos ese temor de recomendar los servicios de redes de mercadeo o de acá en este caso de Mind porque hay un beneficio económico directo cuando tú recomiendas. O sea, cuando tú recomiendas y la persona se inscribe tú recibes algún tipo de beneficio. Estás formando un equipo si cumple con los requisitos del plan de compensación tú cobras plan de compensación. Entonces, eso genera ciertas actitudes internas que finalmente las reflejamos afuera. Entonces, hay un beneficio económico directo cuando recomendamos y nos da temor que los prospectos perciban que lo que nos mueve es el interés personal por solo ofrecer una oportunidad de ayuda. Entonces, caemos en el miedo de que la persona podría pensar que yo estoy interesada en que ingrese porque me beneficia a mí. Aunque tú tengas real interés en ayudarla, pero ya con que tú tengas esa sensación, lo va a transmitir. Entonces, eso es con lo que tenemos que trabajar esa percepción de lo que estoy haciendo, esa percepción de lo que implica hacer network marketing. y ahora, ¿cómo enfrento esto? Ahora, ¿cómo hago para trabajar Dani este punto de que si bien hay un beneficio, eso no me limite a poder crear equipo y a poder recomendar y hacerlo de una manera genuina también y hacerlo de una manera natural también? Entonces, ahí vamos con la siguiente diapos. Oye, somos 111 personas, es número mágico. Tenía que decirlo. Entonces, ¿cómo enfrento esto? Uy, que pasó rápido la hora, nos queda poquito ya. ¿Cómo enfrento esto? Ya, ¿cómo enfrento esto? Primero, hágase amigo del dinero. Reconcíliese con el hecho de obtener una ganancia por su esfuerzo. Muchas veces, como que nos da cosas, nos da temor, nos da una sensación extraña de que voy a invitar, pero yo me voy a estar beneficiando, es como que van a ver que soy interesado o que yo estoy obteniendo un beneficio de esto, sí, probablemente estás obteniendo un beneficio, pero es genuino, estás haciendo algo que es verdadero, o sea, no hay intención negativa en eso. ¿Qué pasa allí? Que te tienes que amigar con la abundancia, te tienes que amigar con el dinero, te tienes que amigar con los intercambios que hagas, o sea, sí, tú vas a estar ingresando al equipo, probablemente yo me voy a beneficiar de eso porque voy a estar formando un equipo, voy a formar parte de un plan de compensación, pero también esa persona se está beneficiando, ¿por qué? Porque está entrando en un sistema educativo, está adquiriendo herramientas que le van a permitir generar ingresos, se está uniendo a una comunidad de emprendedores, está aprendiendo información que no hay allá afuera que le va a servir para trabajar todas las áreas, mental, emocional, físico, financiero, espiritual, entonces amígate con el dinero, vamos con el siguiente, esto es una manera de que tú puedas promover los servicios educativos de una manera natural y tranquila y con confianza. Punto número dos, entienda que usted está tratando de ayudar a las personas, independientemente de que gane dinero con la venta, si tu intención es ayudar, ya hay una buena intención allí, independientemente de que tú ganes dinero con esa venta, piensa en el caso de un médico, ¿cómo es un médico? Tú vas donde un médico, ¿cierto? Y el médico, uno sabe que su interés en ayudarte, bueno, va a depender del médico, pero hagamos cuenta que vamos a un médico bueno, con vocación, que ama lo que hace, tú sabes que si vas donde ese médico, el médico tiene un interés genuino en ayudarte, te va a recomendar acciones a seguir, quizás si es un buen médico te va a ayudar a mejorar el estilo de vida, te va a decir qué es lo que tienes que hacer, te va a mandar a hacer exámenes, porque quiere saber cómo tú continúas y que tú mejores tu salud. El médico probablemente no está pensando, ay, con este dinero que voy a ganar voy a pagar el arriendo, o que se vaya luego para ganarme el dinero ya. No, tú sabes que si vas donde un profesional hay un interés genuino, si vamos a buenos profesionales, ¿verdad? Bueno, lo mismo contigo, hay un interés genuino de ayudar y que por consecuencia luego va a estar la retribución económica. Entonces, amígate con esa parte de hacer negocio. Vamos con el siguiente. Número tres, utilice apoyo de un tercero para amortiguar las críticas, edifiquemos frente, edifiquemos frente a sus invitados. cuando tú inicias en esta industria vas a hacer plan de acción. ¿Hay alguien de acá que todavía no haya hecho su plan de acción? Escriba yo. Si no tienes tu plan de acción, acércate a la persona que te invitó, que te inscribió para que te pueda guiar en hacer tu plan de acción. Si no, sigue buscando a tu líder ascendente para que te ayude a hacer tu plan de acción y allí te va a tocar hacer tu lanzamiento de negocio. Eso, súper caro. Acércate a la persona que te inscribió para que te vaya guiando en el plan de acción y allí tú vas a hacer tu lista de contactos, vas a empezar a trabajar redes sociales. Es como el primer paso a paso para hacer esta parte del negocio. Súper Luis, genial, están bien. Acérquese a la persona que los invitó. Si no, vayan buscando quién los puede ayudar ahí en su línea de patrocinio. Y eso te va a ayudar mucho cuando tú haces tu lanzamiento de negocio, que es una presentación en donde un tercero presenta la oportunidad por ti. No lo haces tú en un inicio porque tú estás aprendiendo. Eso hace que amortigüe las críticas de las personas que pudieran estar escuchándote por primera vez mientras tú estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque está tu patrocinador, tu líder presentando por ti. Cuando tú quieres hacer un cierre de negocio, por ejemplo, y esto lo vamos a ir hablando igual en las siguientes capacitaciones de plan de 90 días, si estás haciendo un cierre de negocio cuando la persona ya vio la presentación y tú quieres ya definir si se va a inscribir o no, no tienes que hacerlo tú en un inicio, lo hace tu patrocinador, la persona que te inscribió por ti o la persona que tiene más resultados por ti. ¿Por qué? Porque eso va a amortiguar las críticas o comentarios que tú todavía no sabes cómo enfrentar. Y allí tú vas aprendiendo. ¿Ok? Entonces de esta manera vamos enfrentando esa sensación de que siento que me aprovecho de las personas al invitarla acá o con querer que hagan esta industria. Vamos con la siguiente. Número 4. No lo tomes personal. No le dicen no a usted. Le dicen no a la oportunidad. No te están diciendo que no a ti cuando tú muestras la oportunidad y la gente no ingresa. O cuando te dicen objeciones. No te están diciendo no a ti. Están hablando de sus limitaciones. Están hablando de por qué ellos no pueden en ese momento o no quieren. No es a ti. Es a la oportunidad. Y aquí algo súper importante porque a mí me pasaba mucho esto en un inicio. Llegó una vez Daniel Cueva. Estábamos en una casa no me acuerdo en una junta y se hizo esta pregunta de no me acuerdo la pregunta pero lo que él dijo lo que él dijo fue recuerda que tú tienes la gallina de los huevos de oro y eso me impactó tanto eso fue que hasta el día de eso hace varios años pero hasta el día de hoy me acuerdo tú tienes la gallina de los huevos de oro tú no le andas pidiendo por favor a la gente que se una a esta oportunidad que por favor ingrese mira si es bueno no tú tienes la gallina de los huevos de oro tú tienes una oportunidad que le estás entregando a la persona cuando tú tomas esa postura ya no te importa si la persona no ingresa porque tú dices bucha que fue me se perdió la oportunidad pero normal porque tú sabes que lo estás haciendo y tú estás teniendo resultados en diferentes áreas gracias a esta oportunidad y tú lo que haces lo que hacemos acá es transportar cierto oportunidad a diferentes personas ser ese punto de contacto entre la persona la academia y toda esta información tú eres como un mensajero por así decirlo eres como el mensajero entonces no te lo tomes personal la persona no te dice que no a ti sino que le dice que no a la oportunidad y sabes qué cuáles son los beneficios de ser perseverante que la persona te dice quizás no hoy día pero más adelante puede que sí ingrese y adivina de quién se va a recordar de ti porque probablemente en un futuro esa persona va a perder su trabajo y va a buscar maneras alternativas de generar ingresos probablemente va a tener un hijo y va a necesitar más ingresos más tiempo va a vivir alguna situación que le haga cuestionarse lo que está haciendo en el día a día y que le lleve a acordarse de que una vez alguien le ofreció una oportunidad de poder generar ingresos de aprender de unirse a una comunidad de tener más tiempo etcétera y te va a buscar a ver número la siguiente super y por último te voy a dar algunas recomendaciones con esto ya cerramos la llamada super último punto último punto como recomendación adquiera nuevas habilidades adquiera nuevas habilidades ¿cómo vas a adquirir nuevas habilidades? conectándote principalmente a estas llamadas de intención de 90 días en las que se te van a entregar herramientas para que tú las comiences a practicar y las comiences a trabajar en ti leyendo siempre tienes que estar leyendo un libro siempre tienes que tener uno o más libros de cabecera con los cuales estar leyendo puede ser tener un libro en el área técnica de habilidades ¿cierto? puedes tener un libro de desarrollo personal por ejemplo y ir haciendo esa mezcla entre la parte técnica y entre la parte de desarrollo personal segundo punto te enclaras tus razones de por qué ingresaste a esta industria te enclaras tus razones ¿por qué estás acá? ¿por qué te mantienes? ¿por qué te vas a mantener? una de las razones por las cuales yo hago esta industria familia es por la libertad por la libertad por la libertad porque de repente cuando algo pasa o antes las cosas no se dan ¿cierto? yo decía ay ¿será para mí esto? porque también he pasado por eso y después me ponía a acordar de todas las veces que iba el empleo y los colegas y las situaciones y el jefe y yo digo si no es esto es la única la única alternativa la única opción para tener libertad y para tener un mejor estilo de vida y trabajar con gente que esté en la misma sintonía entonces te enclaras tus razones yo lo hago por la libertad por la libertad de tiempo de poder hacer con mi día a día lo que yo quiera si quiero cambiar la agenda lo puedo hacer tengo la posibilidad de ser una mamá presente 24 o 7 tengo la posibilidad de tomar decisiones porque el día de hoy gracias a Dios y a la perseverancia que hemos tenido y gracias a nuestros mentores tenemos un ingreso que nos permite tomar otro tipo de decisiones que nos permite tener un mejor estilo de vida pero eso fue porque teníamos claras nuestras razones y es normal es normal por favor escucha esto es normal que en el camino en algún momento se te nublen esas razones y no las veas o no las sientas tan fuerte pero allí es cuando tienes que seguir adelante y allí es cuando tienes que mantenerte apegada al sistema mantenerte apegado a la persona que está con los resultados a mantenerte apegado al fuego porque eso te va a dar guía porque cuando tú no ves el camino alguien te tiene que llevar de la mano mientras se te va aclarando ese camino y así trabajamos acá trabajamos en equipo siguiente punto conéctate todos los días al sistema o sea como mínimo conectarte al sistema y si por alguna razón no puedes también quedan grabadas pero mientras más alimentes tu mente más te vas a ir transformando tienes que ir trabajando tu mentalidad e ir transformando tu mente para pasar de un cuadrante de empleado para pasar de un cuadrante de autoempleado a ser dueño de negocio es que pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante no es de un día para otro implica que cambies y te transformes en la manera de pensar y de sentir en los valores en cómo ves la vida y eso cómo lo hacemos inyectándonos todos los días información audio, sistema los mixler los eventos y por último práctica ahí se me puede sacar la diapos por favor amor y por último práctica como recomendación nada de esto va a servir si tú no lo practicas si tú no trabajas tu mundo interior si tú no trabajas las herramientas que son técnicas la práctica te va a dar la posibilidad de que tú puedas nadar en esa piscina no todos los libros audios o mentorías que escuches por ejemplo de lo que hablamos el día de hoy toma un punto yo no quiero que tú pongas en práctica todo lo que vimos pero toma un punto con el que resonaste y eso llévalo tu vida y prácticalo hazlo consciente obsérvalo cómo lo vas a trabajar cómo lo vas a implementar en tu vida y cómo lo vas a llevar a la práctica un punto no toda la capacitación escoge un punto yo sé que tú conectaste con algo yo sé que tú dijiste ay esto era para mí ay yo estoy viviendo esto ay era esto ya toma eso haz lo tuyo y comienza a trabajarlo si haces eso ya ganaste esta hora de capacitación en la que estuviste acá ¿por qué? porque hay un un proceso de práctica y de aprendizaje así que mi hijo le envía saludos a Maxito ay gracias saludos para ella igual así que familia eso fue la capacitación del día de hoy nos vemos mañana mañana tenemos plan de 90 días a las 7 de la tarde capacitación a las 10 de la noche presentación mañana va a estar Álvaro Garrido hoy día voy a estar yo a las 22 horas ahí conéctese conecta a todos sus invitados vamos a estar hablando del área de ser embajador de Mind vamos a estar hablando de carreras digitales trading e-commerce de manera más superficial le vamos a dar un poco más de énfasis a lo que es el área de ser embajador así que conéctese a las llamadas de presentación que tenemos todos los días con los líderes para que usted aprenda y tome herramientas de cada uno de ellos y usted las comience a implementar en su vida y para que conecte allí también a sus prospectos a sus invitados y a los socios así que familia ha sido un gusto que estén muy bien los quiero besitos chau chau